Embra de raza mejorada Perú con una indina, consumiendo su forraje, su alimento balanceado, módulo de empare de 6 hembras y un macho. Embra de raza mejorada Perú y indina, consumiendo su forraje, su alimento balanceado, módulo de empare de 8 hembras y un macho. Embra de raza mejorada Perú, consumiendo su forraje, su alimento balanceado, módulo de empare de 9 hembras y un macho. Las hembras consumen su forraje, su alimento balanceado, módulo de empare de 9 hembras, su alimento balanceado, módulo de empare de 9 hembras y su alimento balanceado. Embra de raza mejorada Perú, consumiendo su forraje, su alimento balanceado, módulo de empare de 8 hembras y un macho, consumiendo su forraje, su alimento balanceado, módulo de empare de 10 hembras, su alimento balanceado, módulo de empare de 10 hembras y un macho. Nueve hembras y un macho, raza Perú. Módulo de empare de 1.50 de ancho. Ideal, mi espacio sobra para las madres y para las crías.